No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero, no me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder No me conformo con verte solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, rock and roll Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Yo no te miento, siempre dije la verdad Pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, cuando llega esa noche, rock and roll Música Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá Y haber viajado una hora, para volverte a ver Música Yo no te miento, siempre dije la verdad Pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual Música Y cuando llega la noche, me late el corazón Música 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 Música